Hola, que tal, pues acá andamos, este día sábado 22 de octubre, andamos acá en Glendale otra vez, pero esta vez andamos acá en la iglesia de mi amigo Gabriel y mi amiga Lorena, y bueno, vamos a tocar en esta tarde con mis amigos, con Iver, ¿cómo se llama tu esposa? Dania, vamos a tocar después de como un año sin haber tocado juntos, más, más, yo creo, bueno, miren, es una, es una cena para mujeres, más, nosotros andamos aquí de hombres, bueno, me trajo el teclado el día de hoy, bueno, vamos a tener, vamos a tener un buen tiempo juntos acá, ahorita seguimos con la música, chao. Te agradecemos Señor de antemano por este día especial, porque sabemos que nos has traído con tus lazos de amor y de misericordia, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le dan un fuerte aplauso al Señor, y así comenzamos esta reunión de mujeres firmosas, gracias Señor, las que quieran aplaudir junto conmigo, si se saben esta canción, bienvenido al Espíritu Santo, vamos al cielo al Señor, aleluya, así, vamos a alabar y glorificar un hombre. Sí, Señor, aleluya, así, vamos a alabar y glorificar un hombre. Sí, Señor, aleluya, así, vamos a alabar y glorificar un hombre. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios en todos los corazones! ¡Gracias a Dios, Señor, que estás aquí! ¡Gracias, Señor, que adoramos! ¡Gracias a Dios, 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 Señor, que adoramos! Jesús, dale un fuerte aplauso Él está en este lugar, la escritura dice que donde haya dos o tres congregados en su nombre Él estaría en medio de ellos, gracias Señor Y Él está aquí, cuando nos ven, Él está aquí Por última vez vamos a decirle Espíritu Santo Espíritu Santo, enfermido, Padre Rey Eleva tu voz al cielo, Jesucristo Bienvenido a este lugar Hoy no me creerás Sí Señor Bienvenido a este lugar 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 Sí Señor Aleluya Sí Bienvenido a este lugar 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 He tomado ese compromiso con Dios Y sé que tú eres una de ellas también Que ha pasado luchas, pruebas, dificultades No sé cuántas cosas te habrán pasado en la vida Cuántas experiencias habrás tenido Muchos han perdido a alguien Divorcio, separación Muchas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar Enfermedades, injusticias Pero Dios hoy nos está pidiendo que cambiemos nuestra tristeza Y nuestra vergüenza por el gozo de Dios ¿Cuántas están dispuestas a cambiar su tristeza, su vergüenza por el gozo de Dios? Yo te invito a que te pongas de pie Y esto lo vamos a cantar con el corazón Con el corazón le vamos a decir al Señor Yo quiero cambiar mi tristeza, mi vergüenza por tu voz El gozo del Señor es nuestra fuerza Amén No hay parada aquí porque el gozo del Señor es mi fuerza Esto mismo di tú, di pormigo El gozo del Señor es mi fuerza Él es tu fortaleza Él es tu protocilio de las tribulaciones Él es una madre escogida de Dios Amén Un fuerte aplauso a Él Darle gloria y alabanza Gracias a Jesús Vamos a decirlo Así con esas palmas que se puse que aquella iglesia viva, poderosa Que comienza llena del Espíritu Santo Que llena glorificar el equipo de los cielos Gracias Señor ¡Gracias! 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 Que hermosa Sí Señor, sí Señor Sí Señor, sí Señor Sí Señor, sí Señor Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Yo los entregaré con el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Yo los entregaré con el gozo de Dios Y le decimos al Señor, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, Sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor ¡Arren! Sí, Señor Sí, Señor Ja, sí, Señor Sí, Señor Si, si, si se no, si se se no, si se se no a perder El salvo triplado, pero nunca derrotado, y perseguido estemos A que yo me togo, a verdad, pues yo sé, aquel por el suco sobre el sol En la noche yo me gozo bien en la mañana Cambiaré mi dispuesta, cambiaré mi vergüenza Yo los entregaré, me gozo de Dios Cambiaré mi color, mi mujer me dará Yo los entregaré, me gozo de Dios Y decirlo así Sí señor, sí, 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 sí Sí señor, sí, 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 sí Sí señor, sí, 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 sí Sí señor, sí, 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 sí Sí señor, sí, 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 sí Sí señor, 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 sí, 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 sí Sí señor, sí, 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 sí Amén, 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 Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén 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 y como ya y 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 eso es el amor no de que podemos equivocarnos podemos discutir pero después nos perdonamos y nos volvemos a amar y bueno pues acabamos de terminar el evento ahora no vamos a casa gracias a Dios por este bendecido evento que tuvimos acá gracias chicos por tocar nuevamente juntos y luego les paso el link del video y 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